Con dedicatoria especial para Yulisita, no, 100 ovejas, porque sé que te gusta. Eran 100 ovejas que había en el rebaño, eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró. Las 99, dejó en el aprisco, y por la montaña, a buscarla fue, la encontró gimiendo. Temblando de frío, ungió sus heridas, ungió sus heridas, y al redil volvió. Música Esta misma historia, vuelve a arrepentirse. Música Todavía hay ovejas, que rabundas van, pagando en el mundo. Música Sin Dios sin consuelo, sin Dios sin consuelo, sin Dios sin consuelo, y sin su perdón. Música Las 99, dejó en el aprisco, y por la montaña, a buscarla fue, la encontró gimiendo. Música Temblando de frío, curó sus heridas, curó sus heridas, y al redil volvió. Música 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 Música